Miren, escuchamos una rueda de prensa suya hace unos días donde manifestaba su enorme preocupación porque los atrasos del IES con los prestadores de servicios médicos, entre ellos fue la clínica Guayaquil y otros muchos más, andan por los 900 millones de dólares. ¿Es verdad que están en ese nivel los atrasos, doctor Gilbert? Jimmy, muy buenos días al panel tuyo y a los distinguidos, reescucha lo propio. Mira, este es un atraso que pasa a mil millones, a un mil millones, es terrible. El asunto de la seguridad social ha venido de tumbo en tumbo en lo que respecta a la prestación de servicios médicos porque sus hospitales y dispensarios, unos buenos y otros no tan buenos, no pueden atender a la cantidad de afiliados que existen. Por eso, años atrás, se crean los prestadores externos de salud, se hacen los respectivos convenios con todas las cláusulas, pero las cláusulas no se cumplen. La cláusula dice que una vez presentadas las facturas del mes o de los meses, a los 51 días, como dice la norma, debe haber sido ya auditado y debe haber sido pagado. Llega un momento en que se han atrasado meses de meses de meses, pero no creo yo por culpa de la seguridad social, pero en el fondo sí. El asunto es que contratan a compañías auditoras truchas. Escúchase bien, Jimmy. Compañías auditoras truchas que no manejan bien las auditorías y que también, aparte de ser truchas, son tramposas, te piden comisión por debajo de la mesa, te crean la dificultad para venderte la facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que te atrancan las planillas, que no te auditan y te mandan a decir por abajo que les des un porcentaje del 7, 10, 12, 15 por ciento para pagarte. Tengo las pruebas. Me enviaron días atrás un sobre proponiéndome eso. Y aparte, ese sobre, en esa entrevista que la hice con un distinguido periodista, salió al mundo ecuatoriano y que resulta que en Cuenca también, a muchos hospitales de Cuenca, esta misma compañía le estaba pidiendo exactamente la misma comisión. Comisión que el anterior alcalde de Cuenca la estaba pagando y ahora salta con el nuevo alcalde de Cuenca, se da cuenta y lo manda a treparse el chimborazo y lo manda con viento fresco a estos auditores que quieren billetes, que es lo que se llama la mordida en México y la bendita comisión aquí en nuestro país. Oye, doctor, doctor, o sea, o sea que aparte de lo que el Seguro Social les paga a los auditores, a las compañías auditoras, aparte algún funcionario o funcionarios de las auditoras es que quieren el pique, la comisión. Así, ¿no? Digamos, la corrupción pues es un pan de todos los días en este país y cogieron la costumbre de pedir un porcentaje para poder facturar, para poder pagar ellos, ¿no? Eso ya se hizo un pan de todos los días, pero vemos gente en este país pues que no comulgamos con esos procedimientos y entonces se estrellan contra una pared y estamos conversando, estuve, como tú sabes, yo soy asambleísta alterno, me titularicé días atrás y fui a poner la denuncia en la mesa, en la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social, que como tú sabes existe en la Asamblea Nacional. Esta mesa está trabajando en eso, haciendo las investigaciones y tengo entendido, ha citado a los directivos de la Seguridad Social y a los directivos de aquella compañía auditora que está aparentemente, según ellos, realizando esos pedidos de coima. Adelante. Doctor, a ver, ¿qué ha dicho el Seguro Social? Porque usted es prestador, como otros tantos, durante algunos años. ¿Qué les ha dicho con el paso del tiempo? ¿En cuánto tiempo les van a pagar? ¿En cuántas partes? Porque hablamos de mil millones. Supongo que es una deuda acumulada, no sé, de dos años, tres años. ¿Cuánto tiempo? Es una deuda que tiene mucho tiempo acumulada, no solamente por los meses de trabajo, sino por las objeciones que te ponen. Hasta ahora, el señor presidente del Consejo Superior del Día, el doctor Eduardo Peña, no, por lo menos yo, no he escuchado ninguna propuesta formal. Lo único que creo que dijo es, hay 500 millones para pagar, y lo otro que me pareció descabellado, es que van a aumentar los aportes de los afiliados. O sea, creo que está un poco confundido mi buen amigo, el doctor Eduardo Peña, que con toda la voluntad que tiene, pero yo personalmente, como clínica Guayaquil, no he escuchado hasta el momento una propuesta de pago. Hasta el momento, ninguna propuesta de pago, Jimmy. Y dígame una cosa, doctor, ¿qué posibilidades hay, o ve usted, que muchos prestadores, entre ellos clínicas acreditadas como la suya, como la clínica Guayaquil, mañana digan, ¿sabe qué? Ya no me deriven pacientes acá, porque si no cobro, si no cobro o me tardo dos años en cobrar, ya no me deriven pacientes. Y eso es una afectación, igual, a mucha gente que busca otras clínicas u otros hospitales por la eficiente atención, porque se va a los hospitales en seguro y ocurre que, como ayer vimos en Teleamazonas, una señora llevando un ventilador porque ni siquiera habían arreglado el sistema de aire acondicionado, el sistema de enfriamiento. Es verdad, Jimmy, el estado de muchas unidades, las condiciones físicas en que muchas unidades de la seguridad social, especialmente el Teodoro Maldonado, era un ícono de atención esmeradísima, está totalmente despauperado y no hay fondos para arreglarlos. Y la gente busca, puede ser, no puede ser porque tenga un cálculo en la vesícula con problemas, con intensos dolores, y te dé una cita para después de tres meses sacarte la vesícula. Claro, claro. Jimmy, yo vivo eso todos los días. En la ciudad de Quito, en nuestra querida capital, no hay un solo hospital privado. Escúchame, uno solo que atienda por la seguridad social a los pacientes. Acá en Guayaquil todavía nosotros seguimos atendiendo pacientes especialmente de corazón con la esperanza de que en algún momento comience a arreglarse eso. Estoy seguro que el presidente Novoa, a su arribo, ya ha tomado carta en el asunto. Y estoy seguro que el presidente Daniel Novoa, sí, en su carpeta de estos días, en su agenda, va a tener que decidir qué hacer con la seguridad social. O buscar ejecutivos, escúchense bien, buscar ejecutivos, que sepan cómo resolver, cómo resolver los problemas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a un médico, con la primera receta no me sano. Con la segunda tampoco. Con la tercera tampoco. A la cuarta, a la cuarta voy a buscar otro médico, pues por el amor de Dios. En general, la seguridad social ecuatoriana es una estructura que se creó para servir al ser humano. Y de hecho sí lo sirve. Lo sirve bastante bien con los jubilados, con los quirografarios, con los hipotecarios. Pero en la salud, que es lo primordial, está quedada de año. Debería ser reestructurada completamente la forma en que la seguridad social trabaja. Es un sistema arcaico, errático, erróneo, completamente lleno de burocrata. Hasta que están sentados, unos cumplen, otros no cumplen. Debería reducirse muchísimo la cantidad de personal, lamentablemente. Lamentando que tendrán que perder su puesto. Pero es una cosa que funciona como hace 50 años, cuando por hoy la tecnología moderna es casi al momento, exactamente al momento. Pero si contratan unos tramposos para que auditen nuestra factura, y encima se demoran eternas semanas, y encima te piden comisión. Qué vergüenza, por el amor de Dios. Por frente tenemos ahí una fiscal que está atrás de todos estos malandros, de estas ratas, rateros y ratones. Estoy seguro, Jimmy, que en los próximos días van a haber resultados. Jimmy, con los buenos días. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, doctor Gilbert. Muy amable. Tú sabes de política, tú sabes también, tú has manejado organizaciones grandes. Y sabes lo que es este país. En todo caso, un muy buen día para ti, para tu equipo. Y siempre estoy a tus órdenes para cualquier inquietud. Muchas gracias, doctor. Y muy buenos días. Gracias, doctor. Gracias.